Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Y en nuestro espacio que estamos buscando, dedicado a las Abuelas de Plaza de Mayo, y ayudándolas y colaborando con su lucha, tenemos el honor, el gusto de tener a una abuela muy especial, Sonia Torres, ella es la máxima referenta de Abuelas de Plaza de Mayo en Córdoba. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Mucho gusto, sí, mucho gusto. Por ahí hay un poco de descarga, pero te escucho bien. Qué gusto tenerte, la verdad que queríamos hablar con vos, queremos compartir un poquito de tu historia, tu hija Silvina Parodi desapareció en Córdoba embarazada de siete meses y medio, y su nieto, nieta, debió haber nacido entre junio y julio del año 1976. Queremos que nos cuentes, que nos compartas, muy brevemente, pero desde el corazón, cómo ha sido esta situación del secuestro de Silvina y cómo ha sido la búsqueda durante todos estos años. Sé que lo habrás contado miles de veces, pero siempre nos está escuchando alguien que pueda tener alguna nueva versión de esto, ¿no? Por supuesto. La alegría es mía de que me hayan llamado, y las gracias también. Para mí es un honor que me hayan llamado. Yo soy una de las tantas madres que de un zarpazo le robaron los hijos y los nietos. Así que no tengo nada especial para contar la vida. La vida fue terrorífica a partir de la situación de Silvina. Estaba embarazada, como bien dijiste, seis meses y medio, y se había casado en diciembre de ese año, 75. Dos días después del golpe, ella se había ido de su casa. Nunca voy a saber por qué volvió, porque cuando volvió la estaban esperando dos autos con represores de la perla, y ahí desapareció y nunca más la vi. Sí, pero a la media hora yo ya estaba en el cabildo histórico de la Plaza San Martín, que era en esa época propiedad, se habían apropiado los militares y los policías. Yo a la media hora que supe que Silvina la habían secuestrado, desaparecido, aunque esa palabra nunca la pude imaginar, estaba en el cabildo preguntando por ella. Nunca más parejo, porque así nos dimos cuenta las abuelas que la lucha individual iba a ser irreconocible. En cambio, trabajar todas juntas nos ha dado la alegría de encontrar 130 nietos, aunque todavía el mío no está, pero yo sé que no me voy a ir hasta que no la encuentre. Él sabrá qué hacer con su pasado, con su futuro y con su presente. Yo no lo voy a, como ninguna de las abuelas, no lo voy a presionar para, solamente quiero conocerlo, quiero conocerlo y reconocer en su carita la cara de mi hijo y de mi yerno, que hace tan 45 años que no lo veo. Mi nieto cumplió 45 años, el 14 de junio, este 14 de junio, y el año que viene va a cumplir 46 años. Tengo la esperanza de encontrarlo. Muchas de las historias de nietos, nietas recuperados, recuperadas, dan cuenta de la similitud de personalidades, gustos, intereses, entre los nietos y sus papás y mamás. ¿Y qué rasgos de la personalidad de Silvina recordás que puedan sembrar la duda en quien nos esté escuchando, que le puedas decir, tu mamá era así? Eran dos chicos excepcionales, excepcionales. Vivían por sus ideales para construir una Argentina mejor y dejársela a su sito, que en ese momento estaba se quedó estándose en la pancita de Silvina. Silvina venía 21 años, ya había recorrido varios países representando a la Argentina porque era campeona argentina de natación. Siempre fue una chiquita que se destacó a los lugares a donde estaba. No por orgullo, sino porque ponía todo su empeño en hacer lo que estaba haciendo en ese momento. No dudo que habrá resistido hasta el final. Yo sí sé, por el juicio que hice, que ella tuvo un hijo varón el 14 de junio del 76, que el bebé estaba en óptimas condiciones y que a ella la separaron de su bebé a los dos días y al bebé se lo llevaron a casa cuna, donde en ese momento estaban las monjas concepcionistas. Bueno, una de las monjas la entregó a una familia, pero nunca me quiso decir a qué familia le había entregado a mi nieto. Cuando hice el juicio, el fiscal le pidió al presidente de mesa, que era el doctor Díaz Gavir, un eminente juez acá de Córdoba, le pidió que la citara a la monja que había entregado. Bueno, cuando la fueron a citar, hacía cuatro días que se había ido a Barcelona. Entonces nunca pude saber a qué familia le entregaron a mi nieto. No obstante eso, yo sí tengo la convicción, la seguridad que me da el amor y que me da la búsqueda de que la voy a encontrar antes de partir. ¿Y no te fuiste a ver a la monja Barcelona? A Barcelona, sí. En Barcelona hay también una orden concepcionista a la que pertenecía esta monja. Bueno, la justicia actuó muy bien, tuvimos un juicio muy bueno, muy justo, pero bueno, no se pudo llegar a encontrar mi nieto. ¿Cuáles son tus palabras para ese nieto o nieta y para esa monja, no sé si sabés el nombre, que tiene información sobre tu nieto o nieta? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuáles son tus palabras para ese nieto o nieta y para esa monja, si sabés el nombre, que tiene información sobre tu nieto o nieta? Monserrat Trigo, se llama Monserrat Trigo y era una de las monjas de acá de Casacuna, pero como le avisaron que la iba a citar el juez, la llevaron, la iglesia la mandó a Barcelona. Así que estaba todo preparado para huir. ¿Monserrat, qué apellido? Monserrat Trigo. Trigo. Trigo, como el trigo. No, no, no tenía preparado, seguramente que tenía preparado, pero el juez en un momento determinado, el fiscal le pide al presidente de mesa que la sitia a declarar porque ella lo había entregado, pero la iglesia la había mandado ya a Barcelona. Bueno, mi querida Sonia, te agradecemos muchísimo por haber compartido con nosotras estas palabras, estas reflexiones. Al contrario, son amor, muchas gracias. Estamos insistiendo sobre estos temas y sobre todo nos parece importante con el Papa Francisco en estos momentos en que la iglesia tiene una apertura en relación a estos temas que tal vez te puedan ayudar a encontrar algunas respuestas. Así que te mandamos un beso enorme, un abrazo y no nos cabe duda de que lo vas o la vas a encontrar. Se ha abierto una puerta muy importante y el Papa espero que me escuche. Un beso grande, Sonia. Un fuerte abrazo desde el corazón y muchas gracias. Un beso enorme, bueno, si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad o si tenés conocimiento de la llegada intempestiva de algún bebé o niño o niña de una familia por esos años, contactate con Abuelas de Plaza de Mayo. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.